El gobierno interino, llamado gobierno interino de Juan Guaidó, se ha convertido en una oportunidad para que operadores políticos sigan haciendo negocios, sigan tomando ventaja de esa cohabitación que hay en Venezuela. Por un lado tenemos al gobierno, al régimen chavista, que está prácticamente saqueando el Tesoro Nacional, que está raspando la olla, pero frente a esto, entonces, la falsa oposición se atrincheron en la Asamblea Nacional y haciendo gala de una representación que es absolutamente ilegal, ilegítima, antihistórica, porque han sido consecuentes socios del chavismo, entonces se presentan ante una comunidad internacional que no dudo en calificar de desinformada, donde algunos países reconocen, por las razones que sean a este gobierno de Guaidó, que se comportan no como un gobierno, porque no tiene ni ejército, ni territorio y carece de políticas. Lo de Guaidó es simplemente un esfuerzo internacional de lobby para mantener, a través de estos operadores y a través de estos esquemas financieros, las clientelas políticas de los partidos que respaldan ese supuesto gobierno interino. En este momento se ha conocido de una decisión que habría tomado un tribunal en Inglaterra, donde posiblemente le van a entregar el equivalente a 31 toneladas de oro, más o menos equivalente a mil millones de dólares al gobierno de Guaidó, porque según parece Inglaterra no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Esto significa que van a poner en manos de esta organización de lobby internacional grandes cantidades de dinero, frente a las cuales los venezolanos no tenemos ningún tipo de garantía del manejo que se va a dar a esos recursos. Lamentablemente hasta ahora el gobierno de Guaidó no solamente levanta las sospechas de abundantes manejos oscuros, turbios y corruptos, sino que además existen situaciones en las cuales ellos se han negado de manera sistemática a la rendición de cuentas. Esto es alarmante porque una de las cosas que nosotros siempre le hemos criticado al chavismo es la corrupción. Es justamente esa actitud, esa pillería, ese tratar de saquear el tesoro nacional. Bueno, pareciera que estamos frente a una reedición de esto y por una parte el chavismo intenta que le den el oro a ellos, argumentando supuestamente que es para planes de ayuda humanitaria que es para atacar el coronavirus, el COVID-19, pero sabemos que esto es producto de la desesperación que tiene el régimen por el cerco financiero que ha sido liderado por los Estados Unidos y por Europa. Frente a esto, el régimen de Maduro tiene una urgente necesidad de acceder a estos fondos que le permitan sostener el sistema de represión y de control y de saqueo que hay en Venezuela. Pero por la otra parte, entonces tenemos que el gobierno de Guaidó, que lo que le interesa es pagar a esa inmensa burocracia integrada por operadores políticos, por jefes de partidos, por palangristas y gente que lo único que hace es tratar de crear matrices de opinión para favorecer estas agendas que esta gente está tratando de impulsar. Entonces ellos tienen la urgencia de pagar esta burocracia. Yo quiero hacer una vez más un llamado, porque no es la primera vez que lo hacemos, de que acá estamos frente a un hecho que va a terminar de una manera dramática y esto es no solamente la malversación, sino el robo y la pillería de recursos que no han sido controlados. Esto que se llama el gobierno interino de Guaidó no tiene la capacidad para administrar esa cantidad de recursos en función de un estado. Esto lo que va a conducir es a reproducir más escándalos y corrupción y una vez más otro saqueo perpetrado en contra de los venezolanos. La posición que debemos defender los venezolanos es que el oro que está en Inglaterra, que son las reservas, le pertenecen a la nación venezolana, le pertenecen a los venezolanos y Inglaterra no debería entregarle este oro ni a los ladrones del chavismo ni a los ladrones de la falsa oposición, porque lamentablemente ambos representan la forma más despreciable y abyecta de hacer política en Venezuela.